¡Suscríbete al canal! Oye, pues parece humano. Cuidado, cuidado, Antonio, no te dejes engañar. Se camuflan entre nosotros para poder actuar mejor, como los lagartos de uve. O como los bombigos. O como las zorras. Eh, comencem, no? Eh, 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 don Juan, tranquilito, eh, don Juan, tranquilito. Pardoni, jo en dic Joan. Aquí y a la China popular. Vale. Bueno, 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 bueno. Caramba, con Pucercol, por Pucerchos, Pucerzón, eh, Puc... Pucercos, Pucercos. Ah, míralo, ya está, intentando imponernos el catalán y su visión cerín de lo que es la nación española eterna. Efectivamente, como Artur Mas, que quiere imponer el concierto económico a todos los españoles. Que l'Artur Mas vol imposar alguna cosa, home, no fem riure, por favor, no fem riure, home, por favor. Ha, 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 ha. ¡Ho he dicho Martí de Gatones! Lo de Artur Mas es de Risa. No, no, perdona. Artur Mas. De Risa. Ha, 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 ha. Muy bien, Pucercon. ¡Viva Putxeclons! ¡Viva Putxeclons! ¡Viva Putxeclons! Que yo, una cosa que pensi de l'Arto Romás, pero yo soy independentista y voy a hacer un referéndum para que el pueblo de Cataluña se pronunci... ...para que pueda decidir si quiere la independencia de Cataluña o no. ¡Puxteclons es una zorra! ¡Puxteclons! Així està millor. Per un moment em havia espantat de manera espectacular.